Ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva Mesa de Análisis. Estamos aquí de regreso, ya estamos en este espacio de la Mesa de Análisis de Línea Directa. Es la primera emisión de este viernes, ya confirmadísimo y notariado, ¿verdad? Sí, es viernes 2 de diciembre, con un gusto de saludarle. Muchas gracias por continuar con nosotros y gracias, en verdad, por compartir esta transmisión en vivo, que estamos también a través de nuestras redes sociales y las estaciones de radio del grupo RSN. 8 con 27 minutos, nos da mucho gusto saludar y le agradezco mucho que haya aceptado la invitación a Luis Castro, director de Mapasín, aquí en la Mesa. Luis, qué gusto. Víctor, gracias. Bienvenido. Buenos días, gracias por invitarnos, saludos a todos. Luis Ernesto Castro, Castro, ¿verdad? Correcto. Es el número completo, perfecto. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días a los compañeros. Por supuesto, buenos días al invitado y un gusto saludarlo en esta mañana. Gracias. Juan Ordórica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis, nuestros compañeros de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy viernes nos acompañan. Y ahora sí ya, ¿no? Sí ya, pueden hacer lo que quieran, pueden hacer su posada a gusto desde ahorita ya. Ya, ya está, a ver, se autorizan, ya es viernes. Le doy permiso. Muy bien. Armando Ojeda, muy buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres, es un gusto saludarlo. Bienvenido, Luis. Nuestro invitado de este, de esta mañana. Saludos a los chicos de la producción y un abrazo a toda la gente que nos escucha. Aquí nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Y? Más allacito de nuestras fronteras, amigo, que hay muchísima gente que está con nosotros. Por poquito le dices cantado, ¿verdad? Luis, ¿de dónde eres a propósito, Luis? ¿Originario? Yo soy originario aquí de Culiacán. ¿De aquí de Culiacán? Parezco alemán, pero soy de Culiacán. Eso. Muy bien. Muy bien. Luis, pues ustedes han estado trabajando en esta iniciativa ciudadana, en diferentes proyectos y alternativas de solución. Y me decía alguien hace un momento, si es que la tiene o si es que hay soluciones viables en el corto o mediano plazo a este terrible problema de movilidad que tenemos en Culiacán principalmente. Principalmente, pero ya estamos viendo también serios problemas de movilidad urbana en Mazatlán, en los mochis. Y esto ha incrementado los accidentes viales y las víctimas, ¿no? Por accidentes viales. ¿Cuáles son los datos que se tienen hasta el momento? Ustedes que han estado estudiando esto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Así es, Víctor. Yo empiezo a decir, bueno, en Culiacán circulan alrededor de entre 600 y 650 mil automotores. Ese es el último dato que se tiene. 650 mil automotores. 650 mil vehículos de motor. Exactamente. O sea, automóviles particulares, carga, todo. Camiones, motos. Motos. 650 mil. Así es. Y de enero a octubre de este año hemos tenido 2,400 nuevos siniestros, nueve siniestros viales, de los cuales 113 han sido peatones, 23 ciclistas, 222 motociclistas. Y desgraciadamente han muerto en sitio 58 personas, incluyendo la señora de antier. Es el último. Es el último. Fueñecimiento por accidente vial. Así es. A Culiacán nada más. Ah, es puro Culiacán. Culiacán. Luis, ¿puedes repetir la cifra, por favor? ¿Cuántos accidentes? Dos mil cuatrocientos nueve siniestros viales. Nosotros le decimos siniestros viales, Héctor, porque en cada siniestro hay una responsabilidad. Y cuando tú dices son accidentes, ah, nadie tiene la culpa. No. Siempre hay un grado de responsabilidad en los actores que intervienen. Oye, es que venía a 160. Sí, venía a 160, violó la ley, pero aparte la calle le permitió venir a 160. Entonces, hay responsabilidades. Siempre hay un grado de responsabilidad en el siniestro. Por eso, yo, la palabra es siniestro, porque accidente nos quita la responsabilidad a todos. Ah, no, fue un accidente. Pues ya, no pasó nada. Eso es. Estamos planteando una pregunta y vamos a darle vuelta a la mesa. Está la pregunta en redes sociales, en esta transmisión en vivo. La pregunta es muy sencilla. ¿Aumentan los accidentes viales en Sinaloa? ¿De quién es la culpa? ¿Peatones, conductores o autoridades? Ojalá nos puedan ayudar a contestar. Vamos a dar el resultado antes de concluir esta mesa. Jesús. Sí, y como bien comentas, si los datos de Culiacán nos preocupan, cuando nos ponemos a ver los datos de Sinaloa, pues todavía nos preocupan más. Tan solo hasta septiembre, más de 7200 accidentes o siniestros viales, como comentas, más de 250 lamentables fallecimientos y 4,692 personas que tuvieron algún tipo de lesión. Esto nos habla que algunas quedan con lesión permanente y nos ponemos a ver las estadísticas y vemos que no solamente en municipios grandes, en San Ignacio, en Esquinapa, en El Rosario, en Nabolato, en Guasave, están viéndose accidentes con motocicletas que causan lesiones permanentes por la falta de casco, porque van más personas en las motocicletas que el número de personas que debieran ocuparlas. Bueno, hay múltiples factores. ¿Qué está pasando por los accidentes viales en Sinaloa que se han convertido incluso en una causa de muerte más importante que el homicidio? Efectivamente, actualmente en Sinaloa tenemos más fallecidos por siniestros viales que por arma de fuego, ¿no? Así es el dato. Y bueno, la situación es que, sí, desafortunadamente Sinaloa ocupa el primer lugar a nivel nacional por muertes por siniestros viales en sitio. La velocidad es una de las variables y hoy la sumamos con el uso del teléfono. La gente viene chateando, viene viendo videos manejando y eso ha incrementado esa mezcla de velocidad más el teléfono y pues luego ya le sumamos los fines de semana, el tomar, el, el, pues con, el venir con alguna influencia ahí del alcohol. Entonces imagínate, alcohol celular. Y velocidad. No, motos sin casco, más personas en arriba de la moto, imagínate. A ver, pero el, el dato sí es correcto que hay más personas muertas en accidentes viales que por homicidios. Así es. O sea, homicidios, más homicidios. Hay más homicidios dolosos que culposos. Bueno, el culposo es por accidente, ¿no? No, el doloso es por accidente, digo, por, por un siniestro. No, yo creo que es al revés. El culposo es por accidente y el, y el doloso es. El que te, con armas de fuego, en fin, pero a ver, nada más para precisar. Entonces, ¿hay más asesinatos o menos que? Hay más, hay más muertos, personas fallecidas por, por siniestros viales que por armas de fuego actualmente en Sinaloa. Bueno. Con datos de la fiscalía. Así, así de ese tamaño el. Aquí lo traigo, amigo. Según los datos de la fiscalía, se han registrado, tan solo en Culiacán, 206 homicidios dolosos, en comparación con los 166 homicidios culposos. Los culposos es cuando tú tienes intención de hacer daño. Los dolosos son cuando no tienes la intención, que son los. No, es al revés. Ah, bueno, entonces. Para efectos de clasificación de. Sí, más asesinatos. Pero entonces sí hay más asesinatos, pero no son, no es mucha la diferencia. Sí, a ver, por accidentes, para aclarar. Por siniestros hay más. Ah, hay más por accidentes. Así es. Para decirlo así, pues de una manera llana. Más clara. Accidentes viales dejan más muertos. Actualmente. Sí, que la violencia sí, el asesinatos. Exactamente. Casi dos a uno. Así es. Bueno, ahí está la cifra. Juan. Bueno, pregunta, Luis, ¿a ti te ha tocado también esta parte de que van muchos sinalones? Juan, se tocó en Codecín, creo que ir allá a Curitiba, por allá, a todas esas partes. O sea, ya tienes rato en estos menesteres. La pregunta es, durante tantos años, iniciativas de gobierno, personas que han ido, han estudiado, ¿qué se ha aterrizado en Sinaloa? O sea, ¿qué tanto de toda esta inversión que los gobiernos han hecho hasta el día de hoy, de esas experiencias, qué se aterrizó en Sinaloa? Porque vemos que esto, en lugar de mejorar, ha empeorado. Entonces, ¿han servido algo esos viajes? Bueno, sí, Juan, de explicar un poquito cómo nos movemos en Culiacán, para meternos en el tema. El 19% de las personas en Culiacán se mueven de una forma activa, o sea, camina o en bicicleta. El 36% lo hacen en el transporte público y el 3% en el transporte escolar. Entonces, eso nos da un 58% de gente que se mueve a través de un medio sustentable, dejando el 42% restante para el automóvil y, pues, el 80% del espacio público lo tiene el automóvil. Ya están, digo, derivado de esos viajes y de algunos estudios que el Instituto Municipal de Planación de Culiacán ha hecho a lo largo de estos años, ya se tienen proyectos, ¿no? ¿Qué se necesita? Necesitamos un reordenamiento de la ciudad que nos genere una mejor movilidad. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, necesitamos liberar espacio para que el transporte público podamos, a través del transporte público podamos construir un sistema integral para movernos, ¿no? O sea, calles completas que tengan ciclovías, que tengan carriles confinados para el transporte público, banquetas, calles para que puedan circular los automóviles libremente. O sea, necesitamos, ya están esos temas, o sea, te pondría un ejemplo, el par vial, Obregón, Aquiles-Cerdán. Hay que concluir ese par vial, está inconcluso. ¿Qué le falta? Se necesita conectar del Aquiles-Cerdán al Obregón, o sea, cambiar sentido de vialidades, o sea, enlazarlo. Vas por tres calles y todas te meten a la izquierda, en este caso a la izquierda, ninguna regresa, pues. O sea, hay que retomar esas acciones e impulsar más par viales, como el Zapata-Constitución, Madero-Leiva-Solano. O sea, todo ese tipo de cosas ya se tienen en los estudios, se tienen en los diagnósticos. ¿Qué falta? Implementarlos. Eso es, Armando, vamos contigo. Bueno, yo creo que de alguna manera ese alto incremento del parque vehicular en Culiacán es de 600 a 650 mil para la población que somos, yo creo que es demasiado vehículo circulando en Culiacán. Y si a eso le agregamos un cóctel de eventos y conductas sociales, como por ejemplo la combinación de prepotencia con impunidad, y si le agregamos la irresponsabilidad de muchos conductores, pues se genera el siniestro, finalmente es el resultado. Y estamos viviéndolo, estamos viviendo, bien lo dices, fíjate, más fallecidos por accidentes viales que por asesinatos, por violencia. Es un dato demasiado fuerte. Pero yo te preguntaría, con relación a Culiacán, ¿existe algún proyecto o han pensado las autoridades, Luis, respecto a la posible implementación de un programa de hoy no circula en Culiacán? Como se lleva a cabo en la Ciudad de México. Hacia allá vamos. Más que nada por cuestiones de contaminación. Sí, contaminación, allá bueno, pero también el tráfico vehicular es muy fuerte. Bueno, la movilidad influye en dos temas, en el tema de la siniestralidad y en el tema de la salud pública, por el tema de la contaminación. El hoy no circula en Culiacán, valdría la pena hacerlo en el sentido por el tema de la contención, pero yo creo que sería una de las acciones que se tendrían que hacer en el mediano plazo, una vez que podamos liberar las calles con una mejora del transporte público, ya le puedes ir haciendo ese tipo de proyectos también complementarios. Yo creo que deberíamos empezar con el tema del transporte público. Ninguna ciudad en el mundo que esté planeada, primero tiene que organizar su transporte público para poder luego hacer acciones complementarias. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad para la movilización del transporte público y eso sería un gran inicio. Eso es. Vamos a hacer una pausa en radio. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Estamos hablando con Luis Castro, director de Mapasín. Y la pregunta insistente, me trae el loco en su celular. La pregunta insistente es que está muy cerca del micrófono. La pregunta es, sí, para ustedes que están en redes sociales, en esta transmisión en vivo, aumentan los accidentes viales. ¿De quién es la culpa? ¿Peatones, conductores o autoridades? Y esta encuesta la vamos a dar a conocer el resultado. Antes de concluir la mesa de análisis, nos interesa mucho conocer sus opiniones. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea directa. Bien, seguimos aquí en redes sociales sin comerciales con los comentarios. Nomás era para que le bajaras... No, 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 no se lo pueden quitar. No, 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 no se puede quitar. Todos los celulares... Se ponen vibrar y ya, pero... Ponen vibrar. Es que sí. Lo que hice, no tenía nada de volumen, dije, ya solucionamos el problema. Y no, fue así. Está al aire, Armando Ojeda, no les va a poder contestar. Está en el programa. Bueno, además a lo mejor es alguien por ahí muy importante puede ser. No, son los mensajes que están entrando. Son los mensajes que están entrando. Ah, no, pues hay que leerlos. Jesús, vamos contigo. Oye, yo te quisiera preguntar. En el mundo, como bien comentas, se está transitando a ciudades con buenos vehículos. Que tengan movilidad más sustentable. Pero no nada más por lo romántico de tener, digamos, sino porque son ciudades más saludables, con temas de movilidad que le permita a las personas llegar incluso más rápido. Pero también porque generan menos consecuencias en accidentes. Ahora, ¿cómo pensar en Culiacán y en Mochis y en Mazatlán? En, digamos, ciudades que tengan mayor conectividad y que, como en otras ciudades, que con un solo pasaje pueda estar en cualquier lugar de la ciudad, por ejemplo. Para que pueda ser más accesible el hecho de que la gente pueda utilizar transporte público eficiente. Sí. Bueno, precisamente es que hay que cambiar el modelo y el esquema de negocio de transporte público, ¿no? Entiendo que... Es un modelo de negocio. Es un modelo de negocio. El actual no lo permite. Entonces, en esta modernización del transporte, pues, se tiene que cambiar el modelo de negocio. Y la verdad es que yo he intercambiado unos cuentos con algunos transportistas y ellos... Hay voluntad, ¿no? Y creo que también hay voluntad del gobierno del Estado de ser una mesa técnica para la modernidad del transporte público. Porque está agotado. O sea, está dejando de ser negocio para los transportistas el actual modelo. Y no hay un servicio para la ciudadanía. Y eso se puede reflejar en el alto índice de motociclistas, por ejemplo. Las personas prefieren comprar una moto para satisfacer su movilidad. Y por eso ves tres, cuatro personas arriba de la moto. Porque la ruta o las rutas de camiones no les satisface. Entonces, vas, sacas a bajo costo una moto y la pagas en 20 años. Y por eso hay un gran incremento en motociclistas. Acá nos comentan en redes el usuario Toro Bueno. Es Toro Bueno. En todos hay responsabilidad. Peatones, conductores y autoridades. Pero más en las autoridades, dice, en el caso de las autoridades operativas, por no aplicar la ley de tránsito debidamente. Decía Armando hace un momento el tema de la impunidad. Que hay conductores de cierto tipo de vehículos que nadie los molesta. Sobre todo en Culiacán, ¿no? Armando Barajas, saludos. Dice, saludos a los integrantes de la mesa. Para Armando Barajas, esta es la mejor mesa de análisis. Muchas gracias, Armando. Qué amable. Acá, de gran parte, la culpa es de los conductores distraídos con los celulares. A todos nos consta que incluso en curvas, ¿sí? Van con el celular. Y choferes del transporte público también se ha visto. Choferes del transporte. Peligrosísimo. Con mucha frecuencia. ¿Cómo llevas un camión en carretera o en la ciudad? Texteando. Y van texteando. Y manejando. O sea, no en un semáforo. Que tampoco debe hacerse, pero es un servicio público. Dice, al arrancar en un semáforo, el distraído se queda hasta con una diferencia de 100 metros con respecto al primero. Ahí van despacito como si la calle fuera de ellos, ¿no? Ya los he visto. Hay que manejar con mucha más responsabilidad. Vas a usar el celular en el alto, ahí en el semáforo, pero rápido. Una cosa así de preferencia, pues espérate, busca por ahí un lugar. José Ramón León, en un periodo de seis años en Culiacán, solo el paso inferior vehicular, el puente ahí que está en el Cosco, en Arjona y Pedro Infante, y el lateral ahora este, la gasa esta de la isla. De ahí en adelante, ninguna otra obra o ciclovías o alternativas de obra, infraestructura urbana en Culiacán, nada. Necesitamos más puentes en el desarrollo urbano de Tres Ríos. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Luis Castro, director de Mapasín, con nosotros aquí hablando precisamente de esta enorme cantidad de accidentes y de víctimas por accidentes viales o siniestros viales. Acá nos comentan, faltan obras de infraestructura en Culiacán, urgen obras de infraestructura urbana. Ya son tres, lo que escuchas coinciden en esto. Saludos desde Gizamuri, Alberto Cisneros, muchos saludos. No hay ningún problema vial ahí, campo pesquero, todo. No, se casan las lanchas cuando salen a la hora de la pesca de camarón. Si cada persona se hiciera responsable, dice Juan Cruz Baiza, de su movilidad, peatones o a bordo de un vehículo, esto bajaría considerablemente los hechos de tránsito. Responsabilidad, peatones y conductores. Y está más que claro que las medidas coercitivas no han sido una solución. Eso solo se presta para la recaudación o corrupción de policías y dependencias. Deberíamos de apostarle más a la labor de prevención, sobre todo concientización. Mire, Juan, yo le digo con toda claridad. No hay mejor medida de prevención y concientización que la aplicación de la multa. Sí, cuando se aplica. Juan, cuando se aplica. Sí, claro, claro. ¿Dónde nos quedamos contigo? Luis, en lo que estos planes de servicios públicos se aterrizan, porque va para muy largo, ¿cómo podemos convivir? ¿Cómo podemos convivir una sociedad tan caótica? Ya Mazatlán, por ejemplo, está por el estilo y Mochis en algunas zonas también ya están desquiciadas el tráfico. ¿Cómo podemos convivir peatones y automovilistas, automovilistas y peatones? ¿Cuál debe de ser la estrategia en lo que llega a estas soluciones de más grande calado? Por ejemplo, ponerlos en el malecón intentaban poner un tope que le dicen que no quieren que le digamos tope. Es un tope, es un pedazo. Paso seguro a nivel de banqueta. Tope. Al final del día, ese tope. Paso seguro a nivel de banqueta o reductor de velocidad. Bueno, ese paso seguro a nivel de banqueta hacía filas interminables hasta más allá del Congreso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacerle? ¿Vamos a sacrificar la fluidez por el peatón o el peatón tendrá que sacrificar la seguridad por la fluidez? ¿Cómo hacerle? Bueno, mi estimado Juan, hoy afortunadamente hay una ley general de movilidad y seguridad vial que se relevó al rango constitucional, así como el derecho a la salud y el derecho a la educación. Hoy todos tenemos el derecho a la humildad y el mayor ganador de esa ley es el peatón. Entonces, el mensaje es que hoy, así como se pensó hacer ciudades para el carro, y esa es la mentalidad que reina en muchos funcionarios actualmente, la ley hoy te dice, no, el peatón. Entonces, hoy tenemos que pensar en una ciudad para el peatón y para los demás usuarios de la vía, porque ya es un derecho. Entonces, se tiene que construir infraestructura, la infraestructura educa, y esos pasos, por ejemplo, seguros a nivel de banqueta, están cambiando la cultura de los automovilistas, porque ya en muchos de esos pasos seguros ha disminuido la sinestralidad casi a cero, y la gente ya se para, da el paso, los que transitan todo el día por ahí que ya saben que va a haber peatones, dan el paso, y esa es la convivencia que tenemos que hacer. Yo lo resumo en una frase que me gusta decir, que es, necesitamos pasar del modelo centrado en el carro, a otro centrado en las personas. O sea, es un cambio de cultura para una convivencia vial basada en el cuidado del otro, el respeto y la equidad. ¿Pero el de Malecón lo tuvieron que quitar? No, hay un... No, no, el que estaba... El semáforo o peatonal se hizo. Sí, pero quitaron el paso seguro porque causaba gran caos vial. No, la verdad que nosotros hicimos los análisis y el 30 segundos más esperabas por... ¿Pero lo quitaron? Lo quitaron, no, se quitó porque se sustituyó por un semáforo peatonal. Así es. Pero al final del día sí quitaron el, digamos, el obstáculo físico y pusieron uno virtual, que está bien. Yo creo que debe de ser esa combinación más que a veces los obstáculos. Ah, bueno, lo que pasa es que es un tema de recursos. Así es, Armando. Bueno, ahorita comentaba Luis respecto a una de las soluciones importantes que sería la mejora en el transporte de servicio de pasaje urbano. Pero yo creo que sería, de alguna manera, una solución parcial, Luis, porque definitivamente las obras de infraestructura urbana son urgentes y necesarísimas aquí en Culiacán. Descongestionaría de manera importantísima la circulación de tanto vehículo. Son demasiados vehículos en Culiacán. Y yo creo que la gente difícilmente va a dejar guardado su vehículo para subirse a un camino urbano, trasladarse al trabajo. Así somos la cultura en Sinaloa. Aquí tenemos, por ejemplo, te comentaba ahorita afuera del aire, el problema, tenemos un gran elefante en las vías del ferrocarril que cruzan la ciudad, que no circulan ni trenes ni nada y están bloqueando, por ejemplo, aquí en frente al Palacio de Gobierno para comunicar con Pedro Infante, con el Boulevard. Toda esa situación, bueno, ahí están y no sé yo si se puede hacer algo ahí o qué se planea en ese sentido. A ver, Jesús. Pero sería seguir en lo mismo, ¿no? O sea, si sigues generando inversión millonaria para transportar a una persona en un vehículo, sigues incentivando a que la gente tenga más vehículos y entonces el parque vehicular sigue incrementándose. Pero ¿dónde saca que es una persona? Y entonces se sigue incrementando el número de vehículos y vas haciendo una espiral para convertirte poco a poco en un Guadalacara o en una Ciudad de México. Lo que comenta Jesús es que tú ves con mucha frecuencia en la ciudad es una persona por vehículo y entonces tú de pronto ves que se van haciendo más obras para vehículos y la gente, pues como quiera, se consigue un carro usado, dependiendo del precio, y ves que hay... El envejecimiento de la ciudad también, la estructura, la movilidad. ¿Cuántos vehículos por vivienda? En algunos casos, tres o cuatro vehículos por vivienda. Y eso nos complica muchísimo la vialidad. No creo yo tampoco... Por eso, ¿y esas personas tú crees que van a tomar el camino urbano para trasladarse? Si hubiera buen transporte público, sí. ¿Sí? Si hubiera... Por un tema de economía también. Tú pudieras combinar un viaje corto en carro, luego usas el transporte, y o sea, empiezas a sustituir por un tema de economía también, en el precio de los combustibles. Y rapidez también. Tendría que ser un sistema de transporte urbano muy sofisticado, muy moderno, muy novedoso. No, no, no. Nomás ordenarlo. Nada más que función. Con el que tenemos bien ordenado y con un cambio de modelo del negocio, lo hacemos. Aquí nos comentan, dice, hay que también hablar, dice Álvaro Martínez, de la actuación, pésima actuación de algunos ciudadanos. Por ejemplo, la calle Rosales, esto es Culiacán, están haciendo filas de autos bajando alumnos en una escuela. En el doble o tres carriles. Dice, en la Flores Magón también. El problema es que ahí están esperando a que bajen los alumnos. Dice, nadie quiere caminar ni media cuadra. Quieren llegar a la puerta de la escuela. Y esa es una mala costumbre. Dice, ¿quién sanciona esto? Educación vial. ¿Qué está pasando? Dice Rafael Castro en los mochis. Nos comenta que en los mochis faltan señalamientos, en los bulevares, en las calles. No hay educación vial. Coincide con este tema con Álvaro. Rafael Castro dice una pregunta. ¿Los accidentes los producen más las mujeres, los jóvenes o los adultos mayores? ¿Hombres o mujeres? ¿Quiénes son los que más participan en accidentes? Por estadística. Los hombres. Los hombres. Los hombres y de las edades entre los 15 a los 29 años. Dice Christopher Vela. La verdad, es mucho pedir que los tránsitos no se corrompan. Gran parte de, depende de ellos, dice, de aplicar las infracciones como debe de ser. ¿Sí? Bueno, ya el tema de la corrupción es otro tema. Estamos hablando aquí de soluciones viales. Bien, acá nos comentan los puentes peatonales. Retiraron algunos porque la gente no los utilizaba y ahora tenemos más accidentes. Les deberían de retomar el programa de educadoras viales en otros puntos de la ciudad, en los puentes más importantes. La gente, pues, que las vea, que reflexione, sobre todo en los accidentes graves que se han cometido por no usar los puentes peatonales. Este más reciente, Jesús. Vimos a esta señora, ¿no? Que cruzó por un lugar que no debía de haberlo hecho. Claro, también influye la velocidad con la que se conduce, ¿no? Y porque esa zona no era para cierta velocidad. Ahí circulan vehículos en promedio 80 kilómetros por hora. Imagínate, en una zona donde hay centros comerciales donde se debería circular entre 40 y 60 o tal vez menos. Pero también hay que decirlo, como peatón no debes de cruzar por ahí. Es que tendría que haber una zona para poderlo cruzar entre dos centros comerciales. Está un puente peatonal ahí. Es que no se sabe si los puentes peatonales terminan solucionando un problema de movilidad pensando en el peatón en términos de la ley que se acaba de aprobar. No es algo así de esta manera, Jesús. Por cuestión de sentido común. Tú ves una calle muy transitada con vehículos a alta velocidad y tienes un puente peatonal a 20 metros. ¿Pasas por el puente o te tratas de cruzar? Si estás en posibilidad de pasar por el puente, por el puente. Sí, claro. Pero no necesariamente todos tienen la posibilidad de pasar por el puente. Por eso es que se tiene que pensar... En el caso de este caso, pero muchos, en la mayoría de los casos, personas que pasan caminando o corriendo en las calles. Sí, de acuerdo. ¿Podrías cruzar el puente? Sí, por eso. Por eso las autoridades tienen que pensar en la movilidad de todos y de todas y tienen que hacer pasos para que todos los puedan utilizar. Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero por tu seguridad... Y en este sentido, sí, claro. De paso peatonal, ¿no? Y en este sentido, la autoridad tiene que pensar en términos de esta ley en movilidad segura para los que van en vehículos y también para los que van caminando. En el caso del Congreso, comentaba Armando en ese momento, hay un puente peatonal que creo que lo construyó el Congreso, lo instaló el Congreso. Yo lo he cruzado varias veces, hasta decirle que es un poco de ejercicio, ¿no? Pero vas cruzando y te das cuenta que por abajo van pasando señores o señoras ya de avanzada edad que apenas pueden caminar o caminan lento por su edad o por alguna enfermedad. Y sí hay una especie de rampa para personas con discapacidad. Ese puente lo usa muy poca gente. Es un problema de cultura y también de poco aprecio por la vida porque te estás arriesgando a que alguien distraído no vea que alguien va cruzando por donde no debes de cruzar si hay un puente peatonal. Digo, sentido común. Estoy de acuerdo que algunos puentes de planos son muy poco viales. Y seguro, a veces allá arriba te salen. Y no son viables, ¿no? Un paso peatonal por ahí y se cruza la gente. Y es un tramo ahí de alta velocidad, 60, 70, 80 kilómetros. 60 kilómetros, o sea, a 40 matas a una persona, ¿verdad? Yo he visto accidentes de vehículos, 40 kilómetros por hora. En un impacto puedes matar a una persona. Sí, está el 70% de que le quites la vida. De 30, tiene un 20%, digo, tiene un 80% de salvarse. Ahora, si no en el lugar, sí, después en un hospital. Se quedan muy graves. Sí. Y ese es el problema, es el riesgo, ¿no? De este dato, de los 58 muertos, podemos multiplicar fácilmente por dos y son los que fallecen en los hospitales después, más o menos. Entonces, en el puente peatonal que está correctamente ubicado, es que está afuera de Ley Humaya, en Culiacán. Es una rampa ligera, es tipo espiral, no tiene escalones, la verdad está muy bien diseñado y la gente lo utiliza. Lo que comentas, sí, también tiene que ver con el tipo de puentes peatonales, ¿no? Que hay en Culiacán. Los puentes, nosotros llamamos puentes antipeatonales porque son una infraestructura inaccesible. Ya no pueden ser usados por todo tipo de personas, ¿no? Causa que los automotores aumenten la velocidad en esa zona y lógicamente va contra el derecho humano de las personas y la comunidad de moverse segura e inclusivamente, ¿no? Los puentes, estos puentes antipeatonales, le dan prioridad al auto y no al peatón. Son las cosas que tienen que cambiar y que la nueva ley o que la ley general pospone sobre la mesa. Sí. La realidad es que esos puentes, el origen es la publicidad, son grandes, espectaculares, que si servían o no para el peatón, pues no importaba, ¿no? Eso es. Aquí nos está escribiendo un mensaje, nos llamaba, pero no podemos entrar con la llamada en este momento, la diputada Almendra... Negrete. Negrete. Y nos mandó una foto donde nos dice que hace poco atropellaron a Juan Lara, dice, dice, dice ella, nuestro amigo Juanito Lara estaba esperando el camión hace dos meses. En el Congreso. Ahí en el Congreso. Uf, debajo del puente. Sí, pero ahorita nos señala el punto donde estaba esperando el camino. Ahorita a ver si ponemos la imagen en un momento. Juan. Luis, ¿los centros tienen que ser peatonales o tienen que ser, digamos, mixtos? La habían cerrado el centro y luego lo reabrieron. ¿Tú crees, Mapacín, qué recomiendo en este sentido? ¿Cerrar los centros también en la ciudad de Mazatlán, Mochis, o que sea mixto? No, no tiene que ser una combinación de infraestructura mixta. O sea, deben de tener calles peatonales, deben de tener calles exclusivas para el transporte público. Y calles donde circule el carro. No se podría pensar en peatonal y transporte público nada más, sin la parte de, digamos, privados, los automóviles privados. ¿No sería lo ideal? Pues en muchas partes del mundo lo han hecho y ha sido un éxito. Para el caso de Culiacán creo que podemos, se podría hacer un esquema. Transporte público y peatonal. Y peatonal. Y también requieres del carro en algunas partes del centro. En el tema, en el caso específico del centro de Culiacán, muchos de los carros que pasan por el centro de la ciudad no van al centro, solo pasan. Entonces eso también hace complicado el circular en el centro. A ver, ahí está la imagen en redes, ahí la vamos a ver en este momento. Justo en ese lugar estaba esperando el camión. Sí, casi debajo del puente, algunos metros más adelante. Algunos metros del puente. En el camillón. No debió estar ahí. O sea, es un lugar muy peligroso. Y luego nos están enviando unas imágenes rápidamente. Muchas gracias, Arnoldo. Es taxista. Dice, en el cruce de las vías de Pedro Infante hacia Ley del Valle, en ese sector, están muy malas condiciones. Los autos tienen que parar, dice. El problema de las condiciones de algunos cruces. Dice, y luego dice, ahí está el tope. Y nos manda la imagen también, el video de cómo se hacen largas filas. Así las cosas. Bueno, por acá también nos llegó un comentario y ya nos vamos con esto. Ya nos vamos con esto rápidamente. Acá nos enviaron un comentario. Ramón Palacios dice, ¿cómo va el asunto de la iniciativa? La iniciativa se presentó en el Congreso, la reforma a la Ley General de Educación del Estado para ver la educación, seguridad vial, para la prevención de accidentes viales. ¿Ustedes le están apostando a eso también, a la prevención? Sí, sí. ¿La educación vial? Nosotros le llamamos educación para la movilidad. Muy bien. Pues nos vamos con esto. Muchísimas gracias. Nos quedamos pendientes. Armando, muchas gracias. 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 Interesante Jesús. Muchas gracias por la invitación. La encuesta. ¿No me pasaron el dato de la encuesta? ¿Para el resultado de la encuesta? ¿Sí lo tenemos? A ver, por favor. Porque, pues iba, estaba revisando aquí hace un momento los datos. No tenemos la encuesta. Se las debo. Aquí está. Aquí está ya, rápidamente. La pregunta fue, la pregunta fue, aumentan accidentes viales. ¿De quién es la culpa? Peatones, 25%. Conductores, 51%. Y autoridades, 24%. Entonces, los conductores se llevan más de la mitad. Muchas gracias. Ahí está. Nos vemos. Gracias al nombre de toda la producción. Pásenla bien. Gracias. Buenos días. Gracias.